O algún día entenderás El puzle que es mi vida Y la huella que dejé en el cemento sin pisar Fui un ingenuo por el bien del mundo No por el de unos pocos que querían decidir Creo que viene siguiéndome la guardia civil He venido a contaros la verdad Yo recuerdo que nuestro amor Fue como aquella película de Allen por Manhattan Sopa de Jumbia y Roy Estate quieta, me matas Un hombre tiene la edad de la mujer que le abraza Libre, sigo siendo libre Porque los marcianos no tenemos frío Y he crecido con el ruido de las calles de Babel Lo que se compra importa poco vuela Ya nos las arreglaremos para no seguir aquí Viendo como se hacen viejos los colores del parche La incertidumbre da mucha felicidad Yo recuerdo que nuestro amor Fue como aquella película de Allen por Manhattan Sopa de Jumbia y Roy Estate quieta, me matas Un hombre tiene la edad de la mujer que le abraza A veces se para el tiempo cuando me empeño en comprender Que estábamos marcados por nuestro reflejo Era mi espacio el tuyo, porque los hombres nacen de pie Creí que nuestro amor también sería eterno La historia es un boceto sin lienzo ni papel Y los ascensores son para el invierno Todo lo que quieres es llegar a ser sin ser Hay que creer en uno mismo, aunque haga frío, me niego Hace tanto que no hablamos que no sé por qué empezar Quizá fue ese tonto orgullo el que no me dejó llamar Y ahora no sé qué pensar, cómo volver a empezar Dijiste, pa' vencer el miedo al agua debía lanzarme al mar Y aquí estoy, qué mejor que decirlo cantando Expresar con letras lo que no haré llorando ¿Para qué echarte de menos? Yo sé que la gente viene y va Estuve enfadado con la vida, ella quita y da Que nunca rompí una promesa, estoy encerrado No puedo envejecer, juré que lo haría a tu lado Solo queda el reflejo de lo que fuimos Ahora míranos, viviendo en un quizás eterno Muriendo entre sí y el no Inhalación, exhalación Quien dicta el tic-tac de cada pulsación La cara arrepentida de este homicida Corazón, pa' vencerla tuve que caer en la tentación No busques la razón, sopa de lluvia erró Yo sé que todo cambia y también sé Que lo que siento no ha cambiado y ¿sabes por qué? Porque estamos mirándonos sin saber por qué Porque no haré una canción de lo que pudo haber sido y no fue No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no